ah vean mi gente ahi estan los patos durmiendo miren miren que belleza cuantos hay ahi estan durmiendo en el rio miren les estoy mostrando el video en el cual esta frio pero ellos como tienen su plumaje sus plumas no sienten frio miren son bastantes estan hasta allá ya se ven a ver que chulada como descarta ya se ven 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 un gran ya se ven